La guerra de villanas es a muerte. Laura Zapata le responde a Cintia Clitbo, quien la llamó Sapo, y le recordó que ni su familia la quería. Creciendo. Cada día hay más pleito, más polémica y más controversia. De hecho, estamos hablando durante el corte comercial de esta guerra que trae Laura Zapata con Cintia Clitbo. Todo comenzó en un reality show y ahora se han dicho el huevo y quién lo puso. Vamos a recordar las declaraciones de Cintia y Laura, que responde con todo. Se han dicho de todo. La guerra está desatada. Estas fueron las impactantes declaraciones de Cintia Clitbo. Directo a la yugular a Laura Zapata, con quien tuvo fuertes enfrentamientos en un reality de villanas. Y yo soy una libélula, una luciérnaga y la señora es un sapo. ¡Chu! ¡Chu! ¡Váyase a su charco! A mí mi mamá sí me quiere. Bueno, sí me quiso. Y mis hermanas me idolatran. Ella no la quiere su familia. Ahora llegó la hora de que Laura Zapata responda. Imagínate nada más el nivel. Pobre, de verdad, híjole, sí. Las drogas y el alcohol destruyen. Oye, Laura, ¿y también cómo tomas el que haya dicho que a ti, tu mamá y tus hermanas nunca te quisieron? Pues, ¿qué te puedo yo decir? No puedo decir nada. ¿Cómo tomo? Pues, parece que me conoce. Ella se atrevió a decirme, te conozco. No, no me conoce. Nunca hemos tenido una relación. Yo la conocí por mi queridísima Lilia Aragón. Entonces, como ustedes comprenderán y están escuchando el nivel que manejo, pues, imagínate que me digan, este sapo, perro, cara de lagartija. Yo digo, pues, ahora sí que quién sabe, ¿no? Porque cuando las personas emiten una opinión personal y alguien se ofende, pues, quiere decir que esa opinión cayó en el lugar preciso. Así es que a mí esas opiniones, pues, como no me ofenden, no me mueven ni el copete. Se me resbala todo. Si me baño con mantequilla. Para En Vivo, soy Pamela Vázquez. Se le resbala todo. Eso sí, se veía entera. Se veía que no le preocupaba, que no le importa lo que Cintia pueda decir. Pero decirle también, drogadicta y alcohólica, a Cintia Clisbo tampoco está bonito. Es muy fuerte. Además, yo creo que los reality shows justamente se prestan mucho para que uno saque sus verdaderos colores. ¿Tú entrarías a uno? ¿Que nos metan? Sí, que nos metan y sacamos todo lo que se pueda. Ahora, Laura siempre ha sido así y siempre sabe cómo dar el contenido correcto. Por eso la amamos como villana. Con esto nos despedimos, porque aquí hay amor, pero también hay maldad.